¿Cómo están amigos? Puedo hacer cabezas de este 30 de mayo, por ahí nos vemos Ahora sí en Elegido Providencia de Tula, Tamaulipas En los 15 años de Aleida García A las 12 del mediodía por ahí será la misa en la iglesia San Antonio de Padua Y a sobre las 3 de la tarde por ahí se ofrecerá esa rica comida En Elegido Providencia En la casa de la familia García de la Cruz Y por ahí estará amenizando Reis temibles Por la tarde noche en el bailongo Los dos primos Y échale a house Recuerden llevar su cubrebocas, su gran antibacterial Y pues bueno, ahí nos vemos grabando esta bonita fiesta Este 30 de mayo, ahí en Elegido Providencia de Tula, Tamaulipas Los 15 años de Aleida García Dios los bendiga mucho Y a re por la sacana